Ahí va el handshake Y nos vamos a Battlefield, no hay necesidad de warm up Y vámonos con Otro duelo de floaties Bueno, Sheik no es floaty Pero al menos no es Spacey Ahí empezar a cazar aéreos Oh, ahí va la cadena de aéreos Empezaron a subir el daño de Josem Uh, el turnip que lo salva del grab Ahí busca el downer No conecta, todo conecta al escudo Downthrowfer, eso va a ser todo Vamos a cargar las needles Uh, ahí buscan el grab Uh, ahí falla el nerd Ese nerd va a poner una situación peligrosa A Josem No se cuelga No necesita colgarse Josem va a estar en esa esquina Hasta que sea necesario Hay una cantidad considerable de downers Digo, de downsmashes A los cuales no está cayendo Josem Ese lessdash no le va a servir Porque el fer no intercepta Shuffle X toma El primer stock de este juego Pero la ventaja clara de Josem Si no te hace de daño Estamos a un fer O quizás dos fers Mis matemáticas no cuadran, amigos Por algo no pasé a más allá del top 24 Fer, ahora sí va a matar Solo le pudo ejercer 25% de daño a Josem Entonces ese es un porcentaje Muy bajo Uh, ahí está buscando el parasol combo Para algún downsmash O quizás algún grab Ahí va el downsmash Backer Ya no tiene saltos Ahora sí Uh, ahí el Frank Van Uh, ahí supo del roll Rápidamente corre El downsmash Llega un poco tarde para pegarle Uy, ahí regresa Agarra el nabo El nero Todavía no va a matar Ese turnip casi lo hace Hogwarts una vez así va a matar Mentía, amigos Ahí el downer nero Se iba a matar Nero Por una situación peligrosa Ya no hay Si hay float Uh, el de esas que falla Y con esa desperdicia su ventaja Así que tengan cuidado Y el backer va a matar 168 de daño Ahora sí Nada para nadie Situación muy peligrosa Muy pareja Uy, ahí el parasol Lava, lava Caída es interceptada por José Empieza a ejercer daño Dauntit Empiezan los combos El roll no lo esperaba Esperaba un taking place Un roll away Posiblemente Uy, ya no hay salto Solo tiene que colgarse Uy, el downer nero Va a matar Uy Después del comeback Uy Esto ya tiene Vamos, vamos Se va a matar El primer juego Se lo va a llevar José Ahorita actualizamos Los marcadores Vámonos a Final Destination Una de las pistas favoritas De X Old school les gusta jugar aquí Downthrow Es enfermo Por una situación peligrosa Los needles Le quitan El salto Pero todavía hay float Y doble salto Vamos a buscar El upper, ¿no? No va a ir por él Busca el fair Ahí va el down Forwardthrow El turnip va a caer No le va a pegar a nada La acción está ya muy lejos De el turnip Fair Uy, ahí estará No es que turnip caiga Ahí va el Forwardthrow Esperando a que el turnip Caiga para Mayor daño Era la primera stock Y bueno Recordemos Recordemos que vamos 1-0 Favor José Entonces este Es el El juego de redención Para X Esa situación Ahí el turnip va a bajar Le pega 108 de daño 115 Subieron lentamente José Me empezaron a dar la vuelta Uy, ahí el perfect shield Ner otra vez Ambos se alejan Uy, get up attack X sigue corriendo A pesar de eso Va a aceptar Ahí va el nerd Eso va a ser todo José ya no va a volver Tiene dos stocks Para empezar a dar la vuelta Alto porcentaje de X Esto es posible Otro Fair Open El fair Ahora sí Op Conse .. O Es Casa Ahora sí ¿itor Bueno O O Ya O L O So ¡Suscríbete al canal! 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 Una estación muy pareja Hay que estar en el neutral Downthrow, upper No, se escapa Buen mash Ahí el Uy, centímetros de Ganar ese stock Ahí va el per José entonces es el primero en sacar la stock Ahí el nerf Buena opción Estación peligrosa Ok, esperan hacer el máximo daño Ahí hasta con el turnip Oh, ahí supo del rol Forward throw Va a matar Muy paciente X para no No abandonar su corazonada del rol Uy, la presión increíble de X Ahí cubre el rol Pero ese tiene algo que decir Empieza a defenderse Digo, X le empieza a dar la vuelta Uh, ese powershot pudo haber llevado a más conversiones interesantes El backer que apenas Apenas iba a pegar Oper Oper Todavía no va a matar Pero ya estamos a punto de Casi, casi nada De que se encuentre Se acabe esta partida Uy Te queda X Ahí el backer También te queda José Te queda de regreso Y creo que van a campear aquí Vamos a ver si va por algo más O el backer Eso va a ser todo Ahí está el nerf José Otra partida muy cerrada De estos jugadores Vamos 2-1 a favor X Última Partida de José En el torneo O este es el principio del combate Veámoslo Yendo de nuevo a Poke Gran daño de X ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Paciente José Le ha redituado Ha estado viniendo de menos a más en este último set Había estado perdiendo En contra de Shuffle Edgar X El hombre que está Acondicionado mentalmente a jamás colgarse A no hacer un wave dash No es porque no lo puede hacer Yo he visto que lo puede hacer Una vez se colgó con los Monday Boys Hizo 10 aves marías ¡Oh! Desafortunado Intento de agarre Quiso hacer un air dodge No le funciona Y se va a ir a su último stock En este En este tercer juego Cuarto juego ya Sería el tercero Si lo logra ganar Pero esto parece ser el juego de José Dos jabs Afuera del escenario Consigue orilla Espera todo lo que debe de esperar Consigue un agarre Dándole duro No Se lo lleva a la otra orilla Dos jabs de nuevo Paciente Paciente José Si una característica Característica tiene este hombre Es que No le importa esperar Y no le importa el que dirán Si va a ganar Lo va a hacer A su modo A su estilo Sin ceder Igual que Edgar Entonces Tenemos aquí una batalla de voluntades Bien ahí con ese Stalin en la orilla Está haciendo todo el tiempo posible Ya 185% Steve ¿Cómo está? Está Es una situación muy difícil En la que Óyelo Ya no Ahora 69% Porcentaje mágico 69 Monday Voice for the win Monday Voice for the win O tal vez King Joystick for the win Yo tengo que apoyar a ambos Venga Edgar Está en este momento En el centro del escenario Controlando la situación Hay que saber cómo entrar Ex Con mucho cuidado Tiene que encontrar la entrada Pero el que encuentra el agarre es José Y lo manda hacia afuera del escenario Próximo grab de José Y esto sería su match Podría ser el bien ¡Uy! Hace el spot Damos más para contrarrestar el ataque La presión Ahí está Bonito Fer Ya va Fer Y Juego 5 José se lleva Juego 5 a A Ex Entonces El primer juego Tengo entendido Se lo llevó ¿José? No Sí ¿No? Sí Sí Estamos viendo ya un quinto juego En este momento Que espero yo Va a ser En el counterpick de Edgar Ya se me parece Se gastó Dreamland Exactamente Está pensando No Final Fue Final 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 Primer juego lo ganó José Entonces nos vamos a Dreamland Nos vamos a Dreamland Pero es un escenario bueno para ambos ¿No? Es bueno para Sheik Es bueno para Peach Y para el Sheik que está jugando José Es especialmente bueno Porque el espacio Le va a ayudar muchísimo La distancia le va a ayudar muchísimo Todo lo que tiene que hacer Es ser paciente Aventar agujas Y esperar en las orillas Edgar lo que va a hacer Es aventarse A la A la acción Directo A su oponente Para tratar de conseguir el porcentaje Que está consiguiendo al momento Pero no va a importar de mucho Si no consigue un kill Exactamente Ahorita 68% Ya es un porcentaje considerable Que en cuanto lo menciono Lo remonta Menos del tiempo que tardas en decir Es un porcentaje considerable Se puede hacer porcentaje en este juego Nada para nadie En este primer juego En este primer stock De El último juego Exacto Da un throwfer Y va a ser todo Uy se escapa Logra escaparse Que buen maceo De parte de Edgar Todavía con ese porcentaje Logra hacer el maceo Y se lleva el primer stock Ya no va a llegar a más Vamos a ver Cada vez que diga Vamos a ver un shot Ya lo dijimos Hay todos en el stream Hagan un counter De cuantas veces digo Vamos a ver Yo le puedo entrar Claro que sí Dicen por ahí que yo tengo mis moletillas también ¿Cuál es tu moletilla estrella? Nada para nadie en este momento El porcentaje lo tiene A favor José Pero no así No así Los stocks Ya en este momento Estamos viendo stocks parejos Ahora sí todo para X Bien ahí Tú no puedes ser vayas Tú eres hombre de show Tú eres hombre de show No puedes ser vayas Ok No se le vayas Vamos Steve Gánale Mata él Estuve toda la noche Viendo mi mini pop Super cringe Los primeros tres segundos Son lo más wholesome del mundo Hay mucha gente que se alegra Y eso me da gusto O sea Es un gusto para la comunidad también Verte triunfar también alegra a la comunidad Es que es un evento tan raro Si hay que celebrar Y celebrado aquí en SNR En este momento Afuera del escenario José Tratando de reingresar Escapa Y va corriendo hacia la otra orilla Así es como se debe de jugar En contra de Edgar ¿Tú qué dices? Yo digo que sí Hay que ser pacientes Y hay que ser inteligentes Porque X es una persona sumamente paciente Hubo una vez que Para sus punishes Él se tiene que esperar Lo que tiene que esperarse Entonces No se trata de jugarle A ver quién es más rápido Si no quién es más paciente Quién es más listo Hay que pensar bien las cosas Pero también Si vas contra alguien Muy muy paciente Puedes Empezar a abrumar Lo menor con ataque Pero en este caso Son los personajes defensivos Entonces Yo creo que sí Aquí gana La templanza La templanza gana El que no cede El que no ataca Estamos viendo una El que no juega El que no juega mal Porque este es un juego De jugar bien Y también es una manera De jugar el defensivo Sí El defensivo también Es un modo de juego Intenta Reinter Reincorporarse el escenario Regresa con éxito Cuarenta y seis de daño Es un porcentaje muy muy alto Es un porcentaje alto Y estamos viendo A los dos Ya en stocks similares Acaba de Llevar un porcentaje Setenta por ciento De diferencia No es mucho Pero es me parece Lo que ha mantenido Desde el inicio De su ventaja Ya con ciento uno Esto podría ser Un esto completo Esto podría ser Un esto completo La orilla no existe Para Edgar La orilla No la toca Tal vez pierde sus poderes Es lo que la gente No entiende Tal vez Edgar Pierda sus poderes Y se colgara Yo creo que dentro De la cabeza de éx Imagina que hay Como cabello El de Sansón Yendo por los ejes Y si él lo toca Le corta ese mechón Su Dalila es este Colgarse Hacer un eshogue Su Dalila Su talón de Aquiles Es que yo creo que Se imagina Dos talones En las orillas Y en cuanto las toca Él se Se debilita Es la flecha Del talón de Aquiles Exactamente Escapando Cincuenta y tres por ciento Es lo que ha conseguido José Con este ataque bárbaro Digo bárbaro Porque esta es la estrategia De los bárbaros Vigas Atacas Y te echas a correr Bien Consiguió el último stock Ya lo tiene El último stock Posiblemente Del torneo Exactamente José En su último stock Del torneo Y ahí está Empezamos a desesperarse Yo creo que está Cominando a cazar Algún aéreo Ahí va por el Ferto Ya no va a matar No va a poner Una situación muy peligrosa La ex ¡Uh! Es un bonito De ese ataque Pero no hay comprimiento No hay nada El cual da Su combate Con vea A dos golpes ¡Uy! Bonito ver Se van al último stock Last stock situation No hay nada Para nadie Esto puede ser Para cualquiera De los dos Hay un pequeño popo De José Ahí levantando el puño Es con un Shake my head Eso no tuve que haber pasado Yo creo que fui de ahí ¡Uh! Esto va a hacer todo ¡No! Regresa a la orilla ¡Uy! Otra vez Intenta con el der Siempre que se quiera Normal Hace roll Entonces si se quiera Normal va a hacer roll Pero no No le da tiempo Esta vez Lo quema Lo quema Con el segundo pop De chic Tira con el neutral Lo manda al otro lado Del escenario Pero no No va a ser suficiente 19 contra 118 100% de diferencia Vamos a ver si Lo va a capitalizar En esta orilla Intentó con el Fer No hay nada todavía ¡Y con el downer! Va a hacer todo Va a hacer todo Oh no Cambia celda Downer ¡Oh! Regresa a la orilla Recuerda que Está contra Un floaty Va a cambiar Contra un floaty El down smash Digo el downer A Fer Es una opción viable Lo va a respetar la orilla ¿Es que lo quiere gimpear? Intentado Oh el rol de celda Es más largo que el de chic Ahí logró escaparse En la orilla Por centímetros Por pulgadas Por píxeles Se transforma Hace el cambio De nuevo es chic Y esto es una situación neutral De regreso No hay nada para nadie Puede ser para cualquiera En el último stock Que es 3 de 5 El mejor de 5 Lo que te dije Hizo el rol Hizo el rol Rápidamente escuda ¡Oh! Ya no va a poder más Lo intentó Quiso regresar Pero no hubo más Dios santo 3, 2 Favor X Showball X Monday way Sordewin Monday way Sordewin Venga También Kill Joystick Por llegar tan lejos Hay que reconocerlo En top 8 Estamos hablando De Last Talk Last Talk